No se la puede ganar, la fuerza va a ser buena Dicen que un buen toro para un buen gimnate Allá que caer en el tocar se llama Rafa Calemiento El niño te dice aporta Y ahí se aporta Rafa Calemiento Hay media derecha Dos pies para la banda ¡Vamos! ¡Vamos! Rafa Calemiento El niño te dice aporta Y ahí se aporta Rafa Calemiento Hay media derecha Dos pies para la banda ¡Vamos! 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 Y tercero, dos, regresa atrás